Hola amigos de Gol México, Diego Vázquez, técnico de la selección de Honduras, rompió el silencio con respecto a su continuidad en el banquillo, luego que hasta miembros de la comisión de selecciones no aseguraran que seguirían en su cargo tras disputarse la Copa Oro, además que se filtró un cierto interés en el colombiano Reinaldo Rueda. Acércate si piensa en su continuidad tras la Copa Oro, comentó, no pensamos en más allá de los partidos que tenemos porque esto es como una montaña y si miras arriba te caes, tienes que ir paso a paso, es una tarea muy linda, hacemos lo que nos gusta, con mucha honestidad y siempre dando la cara. Sobre su planificación en los siguientes meses mencionó, antes de la Copa Oro hay fecha FIFA, vamos a tener dos o tres partidos antes de eso, y bueno por ahí estar bien para hacer una buena Copa Oro. En Houston ya jugamos contra Guatemala, en las otras dos ciudades no, pero hay mucho latino y siempre se sienten. A Benguche hay que ponerle las fichas, porque no tenemos tanto delantero, no es que tenemos abundancia delantero que hagan la diferencia arriba, entonces ante esas cosas busca lo mejorcito que tenemos, porque aquí no hay que inventar en la Copa Oro, no hay que inventar. No, no. Ahora, no sé cómo lo va a encarar Diego, el reto de la Copa Oro, con esa bruma que hay sobre su continuidad o no, al frente del cargo. Es difícil, pero Diego debe de enfocarse en hacer una buena Copa Oro. Ya lo demás que venga, si hace una buena Copa Oro y aún así lo alejan de la selección, a lo que vamos a señalar, como siempre y como ya es costumbre, parece que esta cuestión ya es ley, es a los activos. Entonces Diego debe de estar tranquilo con hacer una muy buena Copa Oro. Ya tuvo el valor de agarrar a la elección en tres partidos, logró lo que dos técnicos ganaban millones y millones, no lo pudieron hacer, lo logró, pero que eso tampoco, y eso que hay que ya darle vuelta a la hoja, que eso nos esperanza en algún momento para sentirnos bien, o sea, sentimos un poco más cómodos de todo el lastre que teníamos, pero ya eso hay que darle vuelta, Honduras tiene que poner la vara alta y volver a competir y volver a soñar, que nos respete cuando nos respetaban los mexicanos y venían acá, es Honduras la que viene. Entonces a eso tenemos que apuntar hacia futuro. Entonces Diego debe enfocarse en hacer una buena Copa Oro. Ya si lo corren haciendo una buena Copa Oro, Mauricio, ahí vendría la discusión y es otro cuento. Honduras clasificó porque ese mismo grupo también estaba Panamá, pero la diferencia es abismal entre el fútbol mexicano y el fútbol hondureño. A eso me refiero yo, eso me preocupa sinceramente compañeros, y lo de la selección nacional me preocupa porque no tenemos absolutamente nada. El tema es, no es solo de entrenadores, no es solo de conocer, te lo ha dicho, es muy superior este al nuestro. Eso hay que decirlo, como el mexicano siempre va a estar encima, ¿verdad? O por encima de nosotros, nos guste o no nos guste. O sea, son contadas las veces que Honduras le puede ganar a estos equipos. Suárez hizo historia porque le ganó a México allá, en México, acá sí se le ha ganado, y acá se debe de tratar, obviamente, competir. En esos años, nosotros competíamos, competíamos, había fútbol, usted veía el fútbol. Es más, pensamos que iban a ser eternos todos esos futbolistas. Nos pagiamos, creíamos que éramos México, que íbamos a tener... Ah, no, se va a este, va a venir el otro. Miren, los jugadores nuestros deben de preocuparse también, porque si sus técnicos no les enseñan, ellos deben de preocuparse, por lo menos. La prensa mexicana es un monstruo. Yo no sé si ustedes escucharon ayer, los mexicanos, dijeron, a los jugadores de la Selección de Honduras les falta cabeza, dijeron ahí. Les falta cabeza. No, cabeza tiene, fútbol es lo que hacía falta. Inteligencia, eso quiso decir el... Es lo que dijo, inteligencia. Inteligencia, entonces, tienen material humano, pero le falta alguien que los dirija. Así dejaron anoche. Hoy, hoy, el delantero que se perfila titular para la Selección de Honduras es Benguche. Es el delantero. Ojalá que su ritmo de juego, que lo ha llevado, que no tenga lesiones, nos permita tenerlo en la Copa Oro. Porque Honduras no tiene la presión también. No, 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 ese es el mejor jugador que tiene Honduras en ataque. Esa es la realidad. Pero si le tocó un grupo pesado a Honduras. Sí, está bravo. A Haití, México. Sí, sobre todo, sobre todo de los... Bueno, no, pero hay que decir algo. Con todo respeto, hombre, disculpe, pienso que hay que enfrentar los rivales de entrada. Así que está encima de la tela, no se encuentra con este mismo rival. Entonces, me imagino ahorita de la situación. No, 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 no.